Se debe ingresar por la puerta principal en la intersección de las avenidas Américas y Julián Buccelli una hora antes de cada ceremonia sin acompañantes y dirigirse al Hall San Francisco para colocarse la toga. El graduando, ya con su toga y birrete en su mano derecha, debe ingresar por la puerta indicada previamente se deben desinfectar las manos y tomar temperatura. Los graduandos deben esperar en la entrada al auditorio hasta que sean llamados por programa académico y se dirigen a los asientos habilitados para cada uno. Gracias por ver el video. El maestro de ceremonias los invitará a colocarse de pie para entonar los himnos de Colombia, de la Universidad TESMAC y la lectura de la cita bíblica. Y luego tomar asiento para escuchar las palabras de los diferentes directivos de cada ceremonia. Se presentará a los graduandos por programa académico sin moverse de su lugar. Posterior a esto, se deberán poner de pie para la toma de juramento y la lectura de menciones de trabajos de grado, laureados y meritorios. Por último, se presentarán uno a uno a los nuevos graduandos que serán llamados por su nombre y pasarán al frente ante la mesa directiva a recibir su diploma, con dos paradas para tomas de fotografías y saldrán del auditorio dirigiéndose a la parte posterior a tomarse la fotografía en el stand dispuesto para esto. Ceremonias de grado 9 y 12 de julio del 2021 Auditorio San Francisco, Universidad TESMAC Hombres nuevos para tiempos nuevos Auditorio San Francisco, Universidad TESMAC